Hola amigos, soy Mario Ramos y esta es la jugada de la semana. Se viene una vez más la fecha FIFA y la selección mexicana tendrá una jornada doble, pues se enfrentará a Honduras y Panamá. Este jueves 9 de octubre en el estadio Víctor Manuel Reina, el tri recibirá a los catrachos con quienes se ha visto las caras en 30 ocasiones, ganando 18 veces, 6 empates y 6 victorias para los centroamericanos. En el último encuentro, en partido de eliminatoria rumbo a Brasil 2014, la bicolor hondureña derrotó al tri 2 a 1 en propio suelo azteca. Sin embargo, Honduras no tuvo una buena participación en la Copa Mundial ni en la reciente Copa Centroamericana, mientras que México ha venido de menos a más de la mano del Piojo Herrera. El 12 de octubre, México se enfrentará a Panamá y Honduras visitará a la selección de Estados Unidos en Florida. El día de ir el Chelsea venció 2 a 0 al Arsenal con goles de Hazard y Diego Costa, pero para muchos lo más interesante del encuentro se dio entre los técnicos José Mourinho y Arsene Wenger, que se llevaron parte de la atención. Tras un intercambio de fuertes palabras, el técnico francés Wenger empujó a Mourinho y le recriminó por la extensa dureza de sus jugadores para los Gunners. Mou fue empujado, pero se llevó la victoria y por el momento Wenger nunca le ha podido ganar al portugués. Y el DC United regresa a los play-offs de la MLS tras empatar el pasado sábado 0 a 0 con el Sporting de Kansas City en el estadio Robert F. Kennedy. Un año después de ser el equipo con el peor récord en la MLS, los capitalinos vuelven a la fiesta de la post-temporada. Por su parte, el equipo de Kansas City buscó el partido con mayor decisión en el segundo tiempo, pero no logró anotar. El Sporting sumó, pero tendrá que jugar tres finales para asegurar una casilla en los play-offs en una buena posición, mientras que el DC United el empate le bastó para tener un cupo. Y el guardameta chileno de 31 años Claudio Bravo batió un récord histórico el pasado sábado en el partido entre el Rayo Vallecano y el Barcelona. Bravo logró en sus primeros siete partidos mantener el arco invicto, quedando en la historia del club como el portero con mejor arranque en la liga. El tiempo sumado de imbatibilidad por el momento es de 630 minutos. Y ya sabes, si quieres conocer más del mundo de los deportes, visite noticiasdc.com o me puedes seguir a través de mis cuentas de Facebook y Twitter. Recuerda, los espero el próximo sábado y domingo en el noticiero fin de semana. Hasta la próxima.